Prepararemos una deliciosa mermelada de fresa con chía. Reanudaremos. Reanudaremos las fresas a la licuadora. Ponemos el agua. Ponemos la stevia, que son dos paquetitos. Uno. Dos. Y licuaremos. Les iba a decir, pueden dejarla así mortajadita o muy licuada, ¿verdad? Luego la vaciamos de aquí a la cacerolita. Ya la tengo en la lumbre. Y esperamos a que hierva. Le damos vueltas. Es muy fácil de hacer, muy nutritiva. Muy ligerita. Esto es light. Ayuda mucho para mantenerse en dieta. Y no comer tantas calorías. En cuanto hierva, hierva rápidamente. Va tomando la consistencia que uno desea. Es muy rápido, ¿eh? Nada de entretenido es. Es muy rápido la mermelada y ya hirvió. Nuevamente la vamos a esperar otro ratito. Y es sumamente deliciosa esta mermeladita. Ya hirvió, ya lo tiene. Le damos una vueltecita. Le apagamos. Como en unos menos de 10 minutos, ¿eh? La preparamos. Vamos a vaciar en este contenedorcito de aquí. Para que vean que queda deliciosa. Ya de aquí la vaciamos al contenedor mayor. Para ponerla, ponerle su chía. Revolverla perfectamente bien. Es una delicia este manjar. Una manera de comer diferente y nutritivo. Esto pueden untarlo en hot cakes, en bolillos, en tostadas francesas, en lo que gusten. Inclusive con yogur es delicioso. Les enseñaré después a hacer un cheesecake con poquitos ingredientes. Básicamente es con mermelada de chía que es esta que acabo de preparar. Y eso es todo. Y así termina nuestra mermelada. Espero la disfruten. Que sea de su agrado. Los esperamos en mi canal, Gaby Light. Gracias y eso es todo. Bye.